¡Suscríbete al canal! Andamos de parranda Vamos a reaccionar Rapidito, rapidito En los comentarios Se los agradezco Bastante, bastante a todas las personas A toda la gente que me sigue Dejando sus comentarios y sus Sugerencias, se los agradezco Un chorro, ya tenemos bastantes sugerencias Pendientes, bastantes reacciones También recuerden que ahí está mi página de Facebook Y de YouTube De Instagram y Facebook Y mi TikTok también ahí, para que me vayan a apoyar Ahí con su poderesísimo Like y follow Vamos a estar subiendo también pequeños fragmentos de las reacciones Para que no se las pierdan De igual forma, vamos a darle, vamos a reaccionar A esto que se llama No, me dijeron que se llamaba No, realmente pues viene Con otras De el Arna Arna Tower Entonces, ya saben Ya leyeron el título, ya se la saben Este el buen El buen Dimash Así que A darle Antes de brincar ya de lleno Este Les voy a hacer una breve Si voy a pausar el video Si voy a hacer pausas Para explicar O para comentar un poco No quiero que sea una reacción Nada más me callo la boca Y estoy viendo A mi no me gusta hacer ese tipo de reacciones Quiero aportar un poco Al video Si no, pues Este Estaría Estaría robando toda la autoridad del video Y no es así Me gusta aportar un poco De lo que pueda Yo o no Hacer O saber De Ya sea conocimiento O algo Este creativo De mis Para mis videos Pues para que no sea una reacción Nada más en donde me callo Entonces Te digo que si vamos a ir pausando el video Un poco Para Para poderlo Aprovechar O ver bien De la mejor manera ¿No? Entonces sin más que agregar Si Si Te gusta Si te interesa Pues vamos a darle Siéntate Tu cuquito Tu agüita Y vamos Vamos a darle A darle con todo Hola Vamos llegando Vamos llegando Dale calmado Dimas Vamos llegando Esos Este Son raspados Y esa voz tan grave Esos son Es impresionante No la cantidad La cantidad de gente Ya que tienes alrededor Digo bueno Ya sabemos La calidad La calidad Tan grande De artist Pero no No me deja De sorprender Como 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 conecta Con la gente Sinceramente Por algo Por algo Tanta gente Lo seguimos Esos son No lo siguen No lo siguen Como Lo siguen O Lo siguen I Ay cabrón, que sabroso Hasta le pienso un chingo para abusarle Porque realmente, o sea, se siente Se siente muy chingón, ¿no? Estaba escuchando como Como controla la voz El aire que le mete, de hecho lo que estoy escuchando Es el aire que está manejando, ¿no? Para hacer ese Para esa técnica Tan delicado, ¿verdad? El agudo que se avienta Pero tan, tan, tan fino No sé cómo decirlo Se siente tan, tan, tan Aterciopelado, no sé Como, como muy Digo, es producto de la buena educación Que tiene, ¿sabes? De la técnica y ese pedo De la técnica y ese pedo De la técnica y ese pedo ¿Vale la voz de cabeza? Nada mal Ay pirro, y aquí... Música 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 Ah, los melismas, los melismas volvieron Yo digo, volvieron como si Es que realmente pues es como Como lo venimos viendo Es como lo voy mencionando Igual ya te lo sabes Por aquí va a estar apareciendo Ah, me caiga La lista de reproducción Ya tenemos bastantes reacciones de Dimash Por si les interesa A los que me acaban de conocer O a los que no me conocen Los que van llegando Por ahí ya hay una lista de reproducción Para que pasen a mi canal A checarla Tenemos más reacciones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues la verdad es que no están, o sea, no son enchiladas a aventarte esos aguditos, ¿no? Con esa potencia y con esa calidad, no. No son enchiladas. ¡Ay, perro! ¡Uf! ¡Ah, se la va, Tim! ¡Oh, el vato con los melizos! Al final, subo bien, perro. ¡Azco de la noche! ¡Azco de la noche! Todo, todo un pro. Un pro para la presentación. Siempre, siempre tiene como muy, muy, muy chingón el hecho de la representación, la toma del escenario, pues. Está, está muy verga. Y le merecieron la representación física que se avienta. Siempre, siempre es muy, muy chingona. Voy a, voy a regalar al final de los videos, este, los saluditos. Unos saluditos a las personas que han estado comentando mis videos. Sobre todo, este... Quiero, quiero reconocer o regalarle un saludo a... Antonio, Antonio, Antonio Revuelta, que esos seis días dejó ahí, dejó ahí su comentario. Estos de los más, de los más recientes. Ahí en el de, el de la India Martínez. ¿Quién más? Al Tap Lover. Al Tap Love, también, que me dejó su comentario. Muchísimas gracias por tu, tu rendición como comentario. Este, Marcibeth, 8407. También muchas, muchas, muchas gracias. Me recomiendo un videíto de, de BTS. También lo estaremos subiendo. Este... Este... Aquí más, aquí más. Ah, el que fue a comentar mi video de, de Mago Deos, del cover que hice yo, a él se le mando un abrazote bien fuerte y yo deseo que le vaya bien, que le vaya lo mejor de todo en esta vida, que le llegue todo lo mejor en esta vida. Ese, es, desde... Dice, de Sirena Fugaz. A él. Cato, cato, hombre, mujer. Mil, mil gracias por comentar Mi video, mi video de mi cover Te lo agradezco un chingo Un chingo, más gente como tú Y por último A Natalia Mayer Que dice, me encantó tu análisis Pues me ayudó a anotar cosas Lindas Que no me había dado cuenta antes Gracias por tu reacción A ti, muchas gracias a ti Natalia Por el comentario Y ya, así, yo creo que así me la voy llevando Cada que haga reacciones Conforme vayan llegando los comentarios De los últimos videos Así los vamos, los iremos escogiendo Sobre todo los más bonitos y los más hermosos Este Y ya, hasta aquí llegó este video Muchísimas gracias a la gente que me sigue y me apoya De verdad, os agradezco bastante Si te gustó este contenido, pues regálame un poderísimo like Ya sabes que tenemos más reacciones en el canal Y más cositas en el canal Vamos a estar subiendo de todo Para variar Entonces, sin más que agregar, yo soy tu amigo Rocco Los quiero bastante mucho Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!